¿Para ayudar a la Luja? ¡Ay, me lo hubiera dicho antes! ¡No, no, no, no! A mí me gustó. ¿Qué te gustó? Lo de los planetas. ¿Sabías? Más o menos. Sí, me gustó mucho. ¿Sabían acerca de los planetas? Y más o menos. Me gustó Martes y también el planetario. ¿No te gustó? ¿La pasaste bien? ¿No te gustó?